algo bien importante gracias por seguir con nosotros por cierto pero quería decirles que algo bien importante es la educación que le vamos a dar a nuestros hijos y cómo vamos acompañándolos a lo largo de la vida y cuánta calidad les podemos brindar el tiempo que vayamos a estar con ellos y hay algo es un término que últimamente ha estado sonando mucho que es el famoso coview in no sé si ustedes lo habían escuchado o no pero para ello para que nos explique y nos platique acerca de todo este tema y cuál es su importancia y sus beneficios está con nosotros ella es experta en coview ines moviblogger y aparte bueno es una gran mujer y estoy hablando de irene garcía cómo estás irene mil mil gracias muy feliz de estar contigo de platicar de este término que parece sacado así como de dónde con qué se come está raro exacto a ver el coview in es acompañar a tus hijos a que vean un contenido digital en su tableta en la tele llevarlos al cine leer un libro con ellos es acompañarlos hacer un acompañamiento pero consciente porque porque esto genera valor en los niños en lugar de que estén pasivos viendo un programa o que estén jugando sin sin reflexionar de lo que están haciendo nosotros somos este factor en de en donde les preguntamos qué haces porque te gusta qué piensas del personaje entonces los niños van a aterrizar todo ese contenido que están absorbiendo interiorizarlo interiorizarlo y a hacer una reflexión acerca de ello entonces bueno a mí me encanta porque lo puedes hacer desde que están bebitos o sea poniendo las aplicaciones educativas escuchando música hasta adolescentes y platicar temas híjole complicaditos aparte te iba a decir algo o sea a mí me parece muy bien esto porque el criterio que tú tengas pues siempre obviamente con toda tu trayectoria tu experiencia o sea como mamá hablo de cualquier cualquier adulto no cualquier mamá pues siempre le va y que adora sus hijos le va a otorgar esa calidad y esa pues ese acompañamiento como bien dices pero no sé si en algún momento puede resultar invasivo para los hijos y que te diga mamá o sea déjame ver la tele oye ya está con un güey no dejar la tele güey o sea porque puede pasar en la adolescencia sobre todo te voy a decir qué pasa dani hace muchos años nosotros veíamos la tele junto a nuestros papás había una televisión nada más en casa familia ahorita hay tabletas hay computadora hay videojuegos hay celular cada quien tiene su celular qué es lo que pasa tú puedes ver el mismo programa no junto a tu hijo así pegado pero sí al mismo tiempo sabes y entonces comentar oye qué piensas de este capítulo donde tocaron el tema del suicidio no o sea temas rudos hijos y que hay que hay al día a día claro pero entonces empiezas a tocar temas como tabús no pero poniendo de pretexto el programa la serie la película entonces el niño no te va a hablar de él sino te va a hablar del personaje y eso ya pone como un un espacio entre que tú seas invasiva contra hijos sabes que le va a platicar como a no pues la verdad es que debió hablar con sus papás antes de tomar esa decisión sabes entonces quiere que sabe o sea empieza sacando forma información entonces esto es muy importante por eso hay que hacerlo desde que son chiquitos porque inicias conversaciones de no le prestó su juguete azul no pero ya cuando están grandes ya estamos hablando de bullying de drogadicción adicciones o sea cosas de que se metan en malos pasos de meterse a robar de no sé muchas cosas que luego lo ven como fácil y que te puede transformar tu vida desgraciadamente para muy mal y que se puede evitar con ese tipo de prácticas oye que te das hoy me encanta que me digas no tienes que estar pegada viendo porque yo me imaginaba a lo así de así está el ajá el en su celular y yo así de qué ves qué ves no hay digo ya muchas series que no quieren el tema no exacto el el que te vean presente el que sepan que pueden hablar contigo de cualquier tema o sea la verdad es que híjole cada vez se va uno despegando más de las personas que tiene al lado totalmente entonces el que tú tengas igual la aplicación yo me comunico por snapchat con mi hijo sabes y nos mandamos filtros y saludos y tenemos nuestro strike y luego lo perdemos y volvemos a empezar sabes pero es meterte a redes sociales o sea las mamás de verdad mamás tienen que abrir su cuenta de instagram tienen que abrir twitter porque ahí están sus hijos entonces si no los dejamos sueltos en la calle si siempre estamos agarrándoles la mano porque en internet los dejamos libres claro además te voy a decir algo que ahorita acabas de decir eso de abrir las cuentas de repente me he topado con mamás que dicen no mi hijo o mi hija que no tenga instagram hasta 15 cuantos años yo les voy a decir una cosa su hija señora con todo el respeto en el momento en el que quiere abrir instagram o facebook o lo que sea lo va a hacer así es con o sin su permiso esa es la realidad porque vivimos en este mundo no los podemos aislar cierto no y aparte digo todos los contenidos y están todo lo que ellos tienen de curiosidad que están a un clic de distancia tenemos que estar así encima y adelantarnos es más muchas veces si tienes que ver películas que son contenidos con un poquito más subiditos pero mejor que lo vean contigo y tú hablarles y darle la información a que se metan en internet a que lo vean con un amigo a que el cuate les cuente cosas que no están acordes a su a su edad a su entendimiento entonces mejor nosotros hacer este acompañamiento no estar checando mi hijo me dice oye ya vi élite no la veas esa es la clave de necesitas verlo porque tengo que hablar contigo ya la viste yo la vi y está ruda porque se van los chavitos con esta onda de que están en el uniforme y que son adolescentes no o sea es contenido para mayorcitos y así están muchas y ahí te voy a decir hay algunas series que son muy bonitas por ejemplo hay una a mí me gusta mucho que se llama merlí sí es una serie preciosa pero también tiene sus escenas bien fuertes muy fuertes es una manera de pensar muy open mind que tú puedes coincidir o no pero que tienes que saber que existe no y tienes que decirle a tu hijo sabes que a mí me parece que esto está bien o esto falta tiempo para que lo veas o para que lo hablemos o demás cualquier duda estás conmigo y si no quieres hablar conmigo eso también se lo tienen que decir mamás porque generalmente no acuden a nosotros no con quién irías a platicar el preguntarles eso con quién tendrías la confianza de hablar un tema como esta que vimos en la serie tú crees que por ejemplo a ver yo me pongo en el lugar del del hijo de la hija y si mi mamá me dice estando chica yo no o sea regresando oye si no vas a decirme a mí a quién se lo vas a decir y no sé a lo mejor en ese momento igual no sema pero te hace pensar si ya empiezas a pensar si es tu maestra que te cae increíble de filosofía o es tu tutora o es tu tía o es este tu hermano mayor sabes o sea tú vas a ver pero el chiste es que hablen que los niños se acerquen a alguien o los adolescentes se acerquen a una persona de confianza y que esa persona te tenga confianza a ti claro ya sabes que estás muy mal sí para que te cuente si necesitas hacer como esta red no y que tu hijo también se sienta con toda la libertad de hablar de cualquier tema contigo con su abuelito con su tío no con una persona un adulto responsable me encanta Irene gracias de verdad me encanta el tema creo que es algo bien interesante no es invasivo no es interésate en lo que está viviendo tu hijo o tus hijos y pues saber que ellos pueden hablar de todo y eso no quiere decir que lo vayan a hacer al contrario entre más información tenemos más capacidad tenemos para decir sin juzgarlos sin juzgarlos me encanta también es verdad gracias Irene gracias por estar aquí de verdad siempre bienvenida a Pipiris Nice y bueno nosotros vamos a un corte seguimos con más esto es Pipiris Nice a a a Gracias por ver el video.